¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Amor. El día de hoy traigo para ustedes unas tortitas de calabaza muy, muy ricas y muy fácil de preparar. Espero que les guste. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo aquí 100 gramos de jamón, 3 calabazas, que son el equivalente a 2 libras o un poquito menos de un kilo. Puede ser también la calabaza mexicana. Esta es la zucchini. 4 huevos, 2 cucharadas de queso cotija, 1 cuarto de una cebolla finamente picada, 1 cucharada de harina de trigo o todo uso, sal y pimienta al gusto. Y para la salsa tengo 4 jitomates, 1 cuarto de una cebolla en trozos, 2 dientes de ajo y chile. Yo me gusta mucho utilizar este chile chipotle. Puede ser verde y si no les gusta el picante, este se lo pueden quitar, ¿verdad? Pueden hacer la salsa solamente con el jitomate. Y aceite para freír. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es rallar la calabaza. Para esto, le vamos a quitar los dos extremos que tiene aquí. El tronquito, le digo yo. Y la parte de aquí. Y tal cual, nos vamos a llevar a un... Yo tengo este rallador, el que ustedes tengan, pero de lo que se trata es de rallar muy bien la calabaza. Bueno, miren. Una vez que ya tenemos la calabaza rallada, esto rinde bastante. Aquí le vamos a agregar lo que es una cucharadita de sal. Y la vamos a mezclar bien, bien. Esto es para que suelte un poco de jugo, que no queden tan, tan jugositas a la hora de hacer la tortita. Y la vamos a dejar aquí como por unos cinco minutos a que repose. Pues miren, ya han pasado los cinco minutos y vean cómo soltó de agüita la calabaza. Tengo las manos bien lavadas, así que lo puedo hacer así con las manos. Voy a ponerlo aquí en una coladera para que escurra muy, muy bien todo el juguito. Queremos que esté lo más seca posible. Miren nada más cuánta agüita soltaron. Pero esta agüita no la vamos a desperdiciar, ¿eh? Porque ahí van a estar todas las vitaminas. Ahorita la vamos a utilizar. Miren, esta agüita es la que nos escurrió de las calabazas. Así que la vamos a reservar. Más al ratito la reutilizamos. Aquí en este tazón es donde vamos a mezclar el resto de los ingredientes. Bueno, aquí ya tenemos, como ven, la calabaza bien escurrida. Miren, ya quedó bien. Vamos a agregarle el jamón. Tratamos de mezclar todo muy bien. Le agregamos el queso. Puede ser queso fresco también. La cebollita. Como les digo, una vez ya teniendo listos todos los ingredientes que vamos a necesitar, ya la cocinada se hace muy, muy fácil. Sal aquí ya no le vamos a poner porque pues el queso tiene sal. Ya le habíamos puesto a las calabacitas, así que ya no le voy a poner más sal. Y le voy a poner un poquito de pimienta nada más. Para darle un poquito más de sabor. La vamos a reservar un poquito y vamos a batir los huevos. Pero lo vamos a hacer así, tal cual. No vamos a separar nada. Aquí sí le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito nada más. Y un poquito de pimienta. Y mezclamos muy bien hasta que se integren perfectamente la clara con la yema. Pues miren, ya tenemos el huevo batido así, bien, bien integrado. Es lo único que necesitamos. Y esto se lo vamos a agregar a las calabazas, así, tal cual. Bueno, integramos muy bien y le vamos agregando la harina poco a poquito. Esto es para que las tortas nos queden bien, bien formaditas. Bueno, listo. Una vez que tenemos aquí ya todo, vámonos a preparar las tortitas. Aquí ponemos un sartén con poquito aceite a que se caliente. Una vez que ya está como lo necesitamos, de calientito, vamos a formar las tortitas. Agarramos lo que es una cucharada grande. Miren, así, nada más. Es muy, muy fácil formar las tortitas de esta manera. Las que nos quepan, las ponemos y las aplanamos. No, cuando las preparen van a ver qué fácil es hacer esta receta. Esto lo tenemos a polvo bajito para que no se nos arrebaten y no se nos vayan a quemar. Las dejamos que se doren muy, muy bien de la parte de abajo. Las he tenido por un minuto. Vamos a darle la vuelta con mucho cuidado. Yo me voy a ayudar de un tenedor. Miren, así que quede la tortita. Agarramos. Le damos la vuelta muy rápido y así. Miren qué bonitas van quedando. Y es otra forma de comer calabazas. Como ven, nombre, lo que es la papa, la calabaza, no sé si haya otro vegetal. Que podemos hacer infinidad de cosas, como de la calabacita. Ya tenemos en el canal calabacitas rellenas de queso, calabacitas a la mexicana. Bueno, crema de calabaza y ahora son las tortitas de calabaza. Ay, qué ricas nos van a quedar. Miren qué bonitas están quedando nuestras tortitas. Así que cuando ya están doradas, miren, de ambos lados, muy bien, ya están cociditas. Las vamos a ir sacando y para escurrirles el aceite, como siempre, las ponemos en una toallita de papel absorbente. Un verso sin esfuerzo. Ok. Las vamos a sacar. Y así vamos a hacer con toda la calabaza que tengamos. Es muy, muy rendidora esta receta. Pues miren, ya hemos terminado. Son las últimas que estamos haciendo. Miren qué bonitas nos han quedado. Como ven, esto, como les digo, es muy rendidoras. Me salieron 15 tortitas y pues ya una vez terminadas, vamos a reservarlas. Y vamos a preparar la salsa. Vamos a licuar el jitomate o tomate rojo, que ya lo tengo aquí partido. Lo agregamos a la licuadora. Aquí le ponemos la cebolla, que también, como ven, ya la tengo partida en trozos. Los dos dientes de ajo o uno, si está muy grande. Y aquí le vamos a agregar el chile. Yo le voy a poner dos chiles chipotle. Como les digo, esto es al gusto. Para que nos dé un poquito de sabor. Tres chiles, ok. Y le vamos a agregar un poquito de agua nada más. Para que pueda moler. Recuerden que tenemos el agüita de las calabazas. Esto después se lo vamos a agregar. Ahorita vamos a licuar con un poquito de agua. Vamos a la licuadora. Bueno, ya tenemos nuestra salsa. Ahora vamos a guisarla. Aquí en la cazuela donde vamos a guisar la salsa, miren, como ven, ya tengo aceite caliente. Le puse dos cucharaditas de aceite. Un trocito de cebolla para que se quemara así muy bien y oliera bien rico. Y vamos a dejar que se enfríe un poquito para que no nos brinque así mucho, mucho y no nos vayamos a quemar. Pues ya la he dejado enfriar por un minutito, así que no esté mucho, muy caliente. Le apague el fuego y le vamos a agregar aquí la salsa. Yo no la voy a licuar, está bien molida. En caso de que te guste más así, ligerita, pues sí la cuela, pero no necesaria. Ahora sí le vamos a prender el fuego en lo más alto. Como ven, le pusimos poquita agua para que quedara un poco espesa. Ahorita que suelte el hervor, le vamos a agregar el juguito de las calabazas. Aquí en la misma licuadora para enjuagarla. Y se la ponemos al caldillo. Para no desperdiciar nada de comernos todos los nutrientes. Aparte, no le voy a poner sal, puesto que el agüita ya tenía sal. Entonces, para que no nos vaya a quedar salada nuestra comida. Vamos a dejarla aquí, a taparla, que suelte el hervor. Y ahorita la probamos, a ver cómo está de sazón. Una vez que, miren, ya tenemos aquí la salsa hirviendo. Ya la he tenido como por 5 minutos, que esté sazonándose. Está bien de sal, ya no le voy a poner por ahorita. Vamos a agregarle las tortitas que tenemos aquí. Como ven, ya están tibias. Se las vamos a ir poniendo así, una por una. Que se impregnen muy, muy bien de la salsita. Una vez las pusimos todas. Todas nos caben aquí perfectamente. Nomás no las vamos a mover así mucho, para que no también nos desbaraten. Y pues tengan una presentación bonita. Y estas no son muy, muy firmes. Son un poquito blanditas. Así que vamos a manejarlas con mucho cuidado, como les digo, para que no se nos destruyan. Y las tapamos. Y las dejamos a que suelten el hervor. Una vez que sueltan el hervor, ya le apagamos y las dejamos reposar. La calabaza está, se coce mucho, muy rápido. Así que no necesitan que estén hirviendo mucho. Ya la salsa está sazonada. Así que, cuando estén listas, regresamos. Mi gente linda, pues miren, hemos terminado. Y aquí están las tortas de calabaza. Miren, están bien, bien cociditas. Huelen muy rico. Y pues ahora, nos vamos a servir unas, para darles la probadita, a ver cómo nos quedaron. Miren. Como les digo, estas no quedan muy, muy firmes. Quedan blanditas. Pero, de verdad, que quedan, quedan ricas. Otra forma diferente de comer calabacitas. Ponemos la salsita. La salsita huele muy rico. Y pues, como son muy rendidoras, nos vamos a servir tres. Hay muchas para toda la familia. Miren. Y aquí tenemos las tortitas de calabaza. No se mira muy bien de qué es, pero a la hora de probarlas, no hombre. Ya se van a dar cuenta. Mi gente linda, pues vamos a probar. A ver cómo nos han quedado. Deliciosas. Se mira. A ver cómo saben. Quedan muy ricas. Está deliciosa. Las podemos acompañar con unos frijolitos y un arroz. Bueno, es una comida muy rica, muy fácil. Y pues, otra forma de comer calabazas. ¿Verdad? Y les digo, no están muy firmes. Están un poquito blanditas. Pero, pues, es por la salsa y todo eso, ¿verdad? Pero tienen un sabor muy, muy rico. Así que, vamos a preparar tortitas de calabaza. Mi gente linda, pues como ven, este ha sido mi video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, por favor, no se olviden de darme su dedito arriba. Y si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Y a los que ya están suscritos, como siempre les digo, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y me despido de ustedes, como siempre, dejándolos con esta hermosa frase del día que dice. No compares tu vida con la de otros. No hay comparación entre el sol y la luna. Ambos brillan cuando es su momento. Muchísimas gracias, mi gente linda. Que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.